¿Qué es la Política Agraria Común? El ministro Arias Cañete, que hace gala de ser andaluz, ha tenido la indecencia, y vamos a decirlo de esta forma, de quitarle a los andaluces y andaluzas las ayudas europeas por valor de 418 millones de euros. Y estos 418 millones de euros que le quita a nuestra comunidad autónoma es para repartirlas entre las comunidades que están gobernadas por el Partido Popular. Nosotros, desde luego, no se nos han explicado cuáles han sido los criterios en los que se ha basado el ministro, y desde luego tampoco lo hemos escuchado en sus intervenciones, de que haya sido capaz de ponerlo sobre la mesa y explicarlo. Y aquí tenemos que deducir que el único criterio que ha manifestado ha sido el criterio Cañete. A Andalucía se le quita y a otro se somete. Cañete y Rajoy están utilizando la Política Agraria Común para poner a Andalucía unos nuevos correctores. Esto viene siendo dado habitualmente desde que el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy están gobernando. Y el Partido Popular, pues lo que viene a justificar en cierta medida es que Andalucía es la comunidad autónoma que más recibe con la política agraria común. Pero esto se ha llevado a cabo siempre por el fuerte peso que tiene en cuanto a agricultura se refiere. El ministro Cañete, desde luego, ha quedado bastante mal ante Andalucía cuando dijo en su momento, allá en el mes de julio, que el dinero que mantenía para la política agraria común en nuestra comunidad iba a seguir siendo el mismo. Y ahora nos vemos cómo se tiene que se enrojar cuando le ha quitado esta cuantía de dinero. Nosotros no entendemos cómo se comete este tipo de injusticia por parte de este ministro cuando resulta de que la dotación económica que le da la comunidad europea a España aumenta en más de 238 millones de euros. Y ahora, sin embargo, se le mete la mano en el bolsillo a Andalucía para quitarle estos 418 millones de euros, a pesar de tener Andalucía una tasa de desempleo mayor que cualquier otro tipo de comunidad autónoma. Todo esto, pues lo que viene a hacer es suponer un auténtico atentado contra el progreso de esta comunidad, que se une, pues bueno, a los últimos, a los múltiples milagros que el Gobierno del PP está haciendo con Andalucía. En términos de empleo, con este reparto, pues se podrían ver afectadas 100.000 de las 500.000 personas ligadas a la actividad agraria en nuestra comunidad autónoma. Andalucía, pues viene siguiendo sufriendo un maltrato sistemático y eso lo hemos podido ver en estos dos años de Gobierno, donde el Partido Popular de Mariano Rajoy, pues nuevamente, viene a poner de manifiesto que no perdona a los andaluces y a las andaluzas por haberle dado a un Gobierno de izquierda la mayoría suficiente para poder gobernar. Está viendo que desde Peñaperro hacia abajo hay otra forma de hacer política, otra forma y a otra manera que, pese a la asfixia económica a la que nos tiene sometido el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy, se están viendo cómo todas las políticas sociales y todos los públicos se están haciendo con independencia de la asfixia que está llevando a cabo este Partido Popular. Y a todo esto, además, tenemos que añadir que los fondos para el desarrollo rural también van a sufrir una pérdida anual de más de 200 millones de euros, de manera que muchas mancomunidades, muchos consorcios que están, además, apoyando a muchas cooperativas agrícolas que estaban empezando, en muchos casos, a levantar cabezas e incluso a exportar sus productos a Europa, se van a ver perjudicadas con un reparto que se ha hecho no para atender los intereses del sector agrícola español, sino que se ha hecho con criterios políticos partidistas del Partido Popular. Y todo eso con el aplauso y el asentimiento del Partido Popular de Andalucía, un partido que no pinta nada en España, que está esperando a que Mariano Rajoy diga quién es su candidato en Andalucía y que es un cero a la izquierda, el Partido Popular de Andalucía, en la política nacional y en la política interna del propio Partido Popular. Y si el Partido Popular de Andalucía es un cero a la izquierda dentro del Partido Popular español, me gustaría también decir que Fernando Fernández, el alcalde de Coín, es un cero a la izquierda dentro del Partido Popular de Málaga y de Andalucía, porque es una persona que no pinta nada y que, desde luego, no defiende en ningún caso los intereses de Coín. Ojalá diera alguna rueda de prensa presentando sus logros y no dar rueda de prensa criticando lo que los demás sí hacemos por Coín, como, por ejemplo, trabajar para que la carretera Coín-Casapalma sea efectivamente una realidad. Y aprovecho mi presencia en Coín para contestar algunas noticias que se han emitido en Canal Coín en estos últimos días. Esta misma mañana, martes 11 de febrero, me he entrevistado con el presidente de la plataforma de la carretera Coín-Casapalma, el señor Francisco Rueda. Invito a Coín Televisión a que le haga una entrevista al señor Francisco Rueda para que pueda emitir su opinión sobre nuestra reunión. Y, de nuevo, me he comprometido a trabajar para que, en los presupuestos del año 2015, la Consejería de Fomento, gobernada por Izquierda Unida en este momento, socio de Gobierno del Partido Socialista, incorpore una partida para que esa carretera sea una realidad. Y lo he dicho porque tengo un compromiso con Coín. Como exdelegado de Obras Públicas voy a seguir dando la cara por esa carretera. Y voy a seguir trabajando para que esa carretera sea una realidad. Y no con declaraciones ni ruedas de prensa, sino trabajando en el Parlamento de Andalucía para que, en los presupuestos del año 2015, efectivamente, esa carretera esté incorporada. Yo no voy a hacer, como hizo el Partido Popular, de presentar una enmienda modelo que pretendía que se hicieran obras en toda Andalucía por valor de más de mil millones de euros. Si el Partido Popular quiere que se hagan todas esas obras, lo primero que tiene que hacer es que el Gobierno de España le pague a Andalucía los 5.800 millones de euros que le debe por liquidaciones del modelo de financiación y por recaudación de impuestos. Como dijo la consejera de Hacienda en una conferencia en Sevilla la semana pasada, 5.800 millones de euros. Cuando se le pague a Andalucía lo que se le debe, estaremos en disposición de hacer todas las obras que el Partido Popular quiere que se hagan a Andalucía por parte de la Junta de Andalucía. Porque también quiero recordar que el Gobierno de España, en el año 2013, solo ha invertido en Andalucía, en obras públicas, 260 millones de euros. Mientras que ha invertido más de mil millones de euros en Cataluña, en Valencia y en Murcia, sus comunidades autónomas. Mientras, se quedan callados los representantes del Partido Popular de Andalucía y, por supuesto, el alcalde de Coim, al que le parece muy bien que Rajoy invierta el dinero de los andaluces en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.